Hay dos tipos de jugadores en el videojuego, está la gente normal, como tú, y estamos los tiesos, como yo, ¿vale? Es decir, yo me agobio si veo que tengo menos de 9.500, ¿vale? Pero es que eso es patológico de todos los juegos y hay mucha gente como yo. O sea, para que te hagas una idea, yo cuando iba al casino de Ciudad Azulona, en el Pokémon, a mí salía a recibirme Giovanni. O sea, me atendía Giovanni en la puerta, ¿vale? O sea, una cosa, una locura, o sea, en el Resident Evil yo mataba a Navaja por tal de ahorrarme las balas de la pistola. Exagerado, exagerado, Arelito, exagerado, Arelito. No, yo tengo curación. A Navaja, tío, a Navaja, o sea, mi personaje del Resident Evil se llamaba Chris Heredia, no era Chris Redfield, era Chris Heredia. O sea, exagerado, exagerado, tío. O sea, chavales, si alguno ve esto, de verdad, no seáis como yo, gastaros el dinero de los videojuegos, no pasa nada. Madre mía, o sea, que los robas todo. Uh, I'm good, good, I got a kill, actually. Oh, yep, you're dead, you're fucking dead. Oh, yeah. I don't know, I thank him, that's all. Sancho, try to grow a beard. Thank you so much, Rofi. What happened to you? You didn't go, I was a good fight, Zach. What happened? Thank you so much, Rofi. Opeji! 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 Opeji!